La Oficina Regional de OSA del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en los retratos hablados que vemos en pantalla y también en la fotografía, ya que son requeridas con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o también por la vía del WhatsApp al 8800-0645, todo esto del Centro de Información Confidencial. Recuerde un detalle muy importante en torno a esto, es que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para alguna información sobre investigaciones que se están realizando o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.